Pues volvemos a la Normandía después de haber terminado el DLC, pero claro ya es tan grueso y grande así, soy muy perro para ir a las misiones, hijo de puta macho, dos croganas y ah, somos la polla luchando, pero que lo haga otro. Ah, mi vieja nave. ¿Cuántos correos tengo ya? Gracias. Ninguno es lo bueno de los DLCs. ¿Qué dices? Has estado un montón de tiempo macho sin este y luego como si no hubiera pasado nada. Entras en un universo paralelo donde las misiones no ocurren. Vale. Vamos a continuar con la historia un poco. Sí, deberíamos. Hicemos una misióncilla. Lo último que teníamos que hacer de verdad en el juego. Era ir a Tessia. Era ir a... no sé, no, pero por qué no. No vamos a ver al negro. ¿Qué pasa con el negro? El negro es que está en Tessia. No, no le dejan entrar. Vamos a ver. Eh... ¿Dónde está Tessia? ¿Por qué hay tantas luces? ¿La torre de combustible? Misión de mierda. Misión de mierda. Misión de... Es la misma misión que... Ah, no. Investiga la colonia Sari. O sea, ¿es este? Sí, sí. No, pero es... Colón. Tenía que ir primero a una colonia Sari y luego ya a Tessia. Y luego a Tessia, sí. Segurísimo. Vale, gracias por acordármelo porque han pasado tres DLCs entre medias y ya no me acordaba. Vas a... A ver si te lo dices de anterioridad. Las Ardak Jaxi. ¿Qué? Vas a una especie de convento de... De Ardak Jaxi. De tías de estas que matan... Que sí. Uy, va. Mira lo que me encontró. Y... Segadores. Joder, si tengo el depósito lleno. Vale, vamos a ir a donde tenemos que ir antes de alertar a los segadores. Puedes gronear gasolina espacial. Uh, otra vez, otra vez. Me están golismeando. Joder, por Dios. Estoy consiguiendo todos los depósitos de gasolina espacial cuando lo necesito. Pues ahora enfado a los segadores. Vamos, venir. Venir. Nos tengo miedo. ¡Ah! ¡Corre! Te tendrían que venir persiguiendo por aquí también. Así, uy, así, joder. Y ahora, colismear otra vez. No. Tal vez no debería haber alertado a los segadores donde hay un relé de masa que tendré que ir en algún momento. No sé si al salir y entrar se iba. Pero, por decir, no estoy jodido. Mayormente. Se parecía mucho a la Tierra. ¿Vas a llevar a Liara? Tal vez debería. Deberías. Es un poco... Su planeta. Bueno, no, pero no es... Todavía no es su planeta. No, no, es una colonia. Pero es una colonia. No, 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 tal vez debería. O la armadura mola. La singularidad ahí. La esta está cheta. Sí, lo están. Debería llevar a Javit también. Está muy cheto. Y que se joda y vaya con Liara. Si no, ¿por qué no? Aunque quiero llevar a Tali también. Necesito un grupo más amplio. Necesito llevarlos a todos otra vez. Como en la misión del DLC. Todos a una, hostias. No sé si estaba bien pensado. Y la mayoría de las misiones estas podrían haberlas hechas todos a una. ¿No te vas a cambiar las pipas? La pipa. Tienes tu razón. Se me ha olvidado algo. A ver, Supresor. Que estás muy cheta. ¿Cómo te hacemos más cheta? Más gran calibre, no. Había otro que... Bueno, lo de los poderes, sí. Vamos a convertir la pistola esta que mola en la más fea de la galaxia. A ver, si tienes materiales ultra ligeros para que te baje el peso. No me hace falta con las pistolas. Si solo me pongo un arma, no me hace falta. Y esta me aumentaba el peso, pero aún así... ¡Hijo de! ¿Será que... Da igual. No es 200%. Ya, de 200. No puedo permitirlo. Ese 5% me salvará la vida. Vamos a ver. Tengo otra... Esto más o menos. Hago un poco menos de daño, pero ya quita un huevo. Espero no arrepentirme. Y... ¿Confirmas? Creo que no le he puesto armas a los otros, pero creo que ya las tenían puestas. Pero... Esto tendrá puesta la bolita, si otra cosa, no sé. Y el éstasis, el éstasis también está bastante chiquito. Bueno, la singularidad del éstasis está en su vida al máximo. Y esto también, o sea que... ¡Pum! ¡Qué bien! Y este sí que lo llevé antes, porque está todo subido. Así que... Confirmas. Con las azules me voy a poner cabrón. ¡No! ¡Son azules! No puedes ponerte cabrón. ¿Por qué? Porque son sexualmente atractivas para los humanos. No, no, ¿por qué? Son sexualmente atractivas para todo, pero no lo son. Sí, todas las bailarinas de la discoteca son las, Aris. Ya, apuestan a lo seguro. ¿Tú crees que hay en la misión, Laira? Lo hice, y ahora entiendo por qué High Command quería escudirlo. Estamos dirigidos a un monasterio de Ardat Yakshi. ¿Ardat Yakshi? ¿Como Morinth? ¿Morinth era eso? Sí. Los Ardat Yakshi isolaron a ellos mismos para evitar eso. Pero no significa que sean peligrosos. Su obligación de alimentarse puede ser poderosa. Es por eso High Command senten en comandos para investigar el signo de distrés de Monasterio. Javi lo va a pasar bien ahí. Si hubiera una oportunidad que Ardat Yakshi pudiera romperse, los comandos estaban para purgar el Monasterio. ¿Purgar? ¿Pero decir destruir? Ellos hubieran traído explosivos pesados con ellos, sí. Guay. ¿Son Asari de estas que tienen necesidad de matar? Bueno, necesidad de cuando se reproducen y matan. Ya. ¿Por qué nos estamos metiendo aquí? Recuérdamelo. No. ¿Hay algún motivo siquiera? ¿Nos está teniendo una trampa la consejera Asari? No, dice que la ayude, sí, punto. ¿Ayudarla a qué? Que los mate a todas. ¿Qué? 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 That's why R.Yakshi, who kill, leave behind astronomical body counts. It's why they can never be free. And why they're such a great source of shame to the Asari. That's why High Command won't rest until this place is destroyed. They'd never risk a single R.Yakshi getting loose. We don't need something that dangerous running around during a war. We locate the commandos, then finish the job. Como deseas, pero me gustaría saber exactamente quién ha enviado la llamada de distrés. Vamos a descubrir de pronto. El shuttle está caliente, recientemente usado. Vamos a golismear, porque hay piezas de armas salvajes que me están buscando. Como por ejemplo... No tenía esa forma en absoluto, pero vale. Y nada más, supongamos. Bueno, ¿has sacado la linterna otra vez? Sí. No la había sacado nunca en el juego de verdad. Pensaba que era cosa del DLC. Pensaba que era cosa del DLC del... del... de Omega. Van a salir de la nada. Casi coño, es azul. Por eso no es buena idea traerse a Liara. Porque se teletransportan los aliados y aparecerán de forma inquietante. Sí, me parece que se han escapado. No, también hay chagadoras, ¿cuál? Este monasterio está fuera de camino. ¿Qué quieren los reapers sin a Yakshi? ¿Alguna cosa útil? Un plan de plazo, marcado con el lugar de una bomba. Está en algún lugar llamado el Gran Hall. Los commandos deciden que percibe este lugar. Este lugar es una desigualdad. Es una desigualdad. No, no, no. Se me ha vuelto a olvidar ponerme lo de la vengara. Se me ha olvidado mirar si me han dado poderes de res o algo así por el otro DLC, por el de la Ciudadela. Se me han olvidado muchas cosas. Hay que secretar la planta, imagino. Está bien, es bonito. La flecha yo creo que tiene una precisión como la del Crystalsi, por lo menos. Parece que te está indicando para un sitio, pero en realidad es para otro. Si no, lo miras directo a donde tienes que mirar. No sabes. No ves nada. Vamos. Me encantan estas puertas. Dan muchísimo juego. Buena cámara. Está claro que iba a salir Stucky. Samara. No le vaciles que se te te parte la boca. Correcto. Dos de mis hijas vivan aquí. Y yo he venido para ellas. Desafortunadamente, los Reapers ya se han investido en este lugar cuando llegué. ¿Qué has hecho para que todas tus hijas sean así de estas asesinas sexuales? Me cago en la hostia. Me he conocido a tu otra hija Ardat Yakshi. ¿Estas solo tan peligrosas? Falera y Rila han seguido las reglas de los monasterios desde que llegaron. No han mostrado inclinación hacia la violencia. Y tú estás aquí para salvarme. Esa es mi responsabilidad. Y es una que no puede ser abandonada. Incluso como nuestra galaxia se rompe. Bueno, sí, te ayudamos. Vamos juntos. Tal vez tus hijas pueden decirnos por qué los Reapers han caído en este lugar. Creo que tienen mucho que decirnos. Ha sido años desde que los últimos viéramos. ¿Te gusta ese sonido? Sí, mola muchísimo. Así xenomorfos por ellas, por las paredes. Espera. Espera. Vamos. Prácticamente es lo mismo. Vale. Ahí hay una puerta, pero... No veo... Sí, sí veo algo. Ajá. ¿Queréis esconderme? Veinte de experiencia. No es gran cosa. No es gran cosa. No es tan buen tiempo. No es un joven. Un bosque isolado. Eos otros Giokshi deben haber crecido que estén seguros de la guerra. Si se conocían de todo ese tema... ¡Lo sabían! Estábamos escuchando los titulos de cosas que no podemos oir. Hombre, caros. La grabación está en otra habitación. Estaría feo poderla oír. Un nuevo enemigo. No es tan importante, nada más. Algo me dice que no me debo tirar con triángulo hacia aquí. Chicos, haced cosas. Matadla vosotros, venga. Vamos a probar el arma. Y eso no vale. Joder, que bien apunto. Todavía está con la peste esta del habit que le está destrozando, macho. La fuerza oscura. La fuerza oscura le ha reventado. Creo que debe haber más. Vamos a probar contra objetivos que no sean invencibles. Uno, dos. Joder, dos tiros. Está muy cheta este arma. Uno y un poco para otra persona. ¿Qué ha ocurrido ahí? La singularidad. Joder, así a través del rato. Joder. Oye, si no, tío, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Yo te ayudo. Bueno, así es oficial. Estamos muy chetos. Tranquilos. ¿Eso? No, la Banshee. Ah. Vale. Yo pensaba que esto era cualquier otra raza menor. ¿Estos de hecho no son humanos? Sí. No le pongas el culo un poco de respeto. Por favor. Si dale un besito a lo que se mueve. Estás cheta bioticamente. Vale, esa por lo menos, sí. ¿Para qué hice? No lo prometió así. Ya tú, a partir de aquí. Shepard, este es Faller, mi subido. Ella y su esposa Rilla son Arelyn klaksht Si. Pero si no muestran comportamiento violento, como saben que son Arnald Jaxi. No, por qué no. Bueno, creerla la creo. Creo que tienen secuestrada a la hija. ¿Por qué me coño me iba a mentir? Ya hemos visto. Es más, no conocen la fama de Commander Sephardt. Aunque nos mientan, no pueden hacer nada. Es Sephardt. Si nos mienten, da igual. Van a morir todos los culpables. Y puede que algún inocente. Y puede que algún compañero de equipo. Lo cual está todo bien. ¿Por qué el otro motivo hemos venido? Ah, sí. Está bien todo. Está un poco borroso. Las dos opciones hacen lo mismo. No sé ni para qué me molesto. ¿Qué barra quieres que sea más bonita y más grande? Lo siento. Me tengo que cambiar la armadura y poner la armadura de N7 en azul y en blanco y azul como el clon. Está inquieta. Yo quiero hacer eso. Eres biótico, Sephardt. Por favor, aprende. Por favor, fíjate. Es más, tírate. Cuántas caídas de 50 metros has sobrevivido ya. Muchas. Seguro que el clon no sigue vivo. Lo hemos matado tirándole desde una altura. Yo se lo digo. Pueden hacer otro DLC con el clon. El clon puede seguir vivo perfectamente después de caer de esa altura. Sephardt lo hace. Y ya. ¿Por eso me ponéis un objetivo en dios a la porra? Solo por si acaso. No has visto la experiencia, no tengo por qué pasar por esto. No sé que ya vas demasiado cheto. Hola, buenas a todos. Uno, dos, uno. Mierda, a ver quién le ha disparado antes. Hola. Hola. No, quiero notar la colleja, es bueno. Hola, caníbal. Deja las asas a tiempo. Eso es igual que lo de Cerberus de la arma, pero de segadores. Básicamente. ¿Sabes desde este ángulo lo que pensaba que era y estaba acojonado? ¿El qué? Un guet del más efectuno de los que van saltando de pared en pared. No hay bicho más, coñón. Uh, gratis. Esto no era la escopeta que también estaba muy cheta. Bueno, no está muy cheta, tiene poco daño. No gasto de eso. Uh, hombreras. Eso me gusta también. Esos tíos eran lo más coñón del mundo, macho. Menos mal que los han dejado de fabricar por algún motivo y en el multijugador del Mass Effect no existen. Es así que eran coñón. Tú te lo imaginas. En el multijugador del Mass Effect así, ah, 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 los bichos saltarines de los huevos. No, pero con la carga biótica es otra cosa. No, 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 no hay carga biótica para eso. Está en altura, no sé si llegarías. No sé si dejarían hacer carga biótica a esos bichos. Pero sí, habría muchas posibilidades para subirse a los sitios. Pero falsamente. Qué cosa más absurda de pistola. Y ahora para lucirse y dar la posibilidad de que me coja. Esta pistola está un poco cheta de más. Dejarle en paz a ese amigo mío. Vamos a tardar menos. Por si no llegamos a ningún lado. Sí, la calleja no te la va a quitar nadie. Uy, es el piso. Vale. Toma. Creías que no lo iba a hacer, pero lo ha hecho. Y varias veces. Oye, esta puerta... Ay, mierda, sí que se puede. Vale. Intentémoslo. ¡Colega! En el pecho tienes las respuestas. Estas ahí y las otras son un poco iguales. Esta es más oscura ligeramente al máximo. Sí, pero es un poco inútil. Seguramente hay alguna pieza de arma por ahí, pero ya la encontraré en alguna tienda. No importa pagar, voy a tener tiro infinito con el tercer DLC, con lo de entrenamiento. Venga, pásate rondas ahí a montones. Podrías comprar incluso Black Widows para Garrus. Sí, Garrus y... Dios. ¿Quién más? No sé si ha sido un lagazo. Son cosas que tenía la Play de vez en cuando. Nadie quiere conversar nada. Estamos en un ascensor... Es un ascensor, ¿verdad? Estamos en un ascensor. Nadie quiere... ¿No? ¿No? Agua, fiestas. Uh, ha sido fácil. Vayamos corriendo en línea recta como si no fuera a aparecer nadie. No hay ninguna emboscada. He sigo un ton rojo así. He llegado. No hay ninguna emboscada, ¿de verdad? ¿Por qué no hay ninguna emboscada? Sí, ya estás... Estás viva. Se han llevado la otra, ¿verdad? Samara está hablando, ¿pero dónde? No la oigo. La telepatía... Bueno, tocará el botón rojo. Vrela, ¿me escuchas? Ah, no, esa era la otra. Se va a convertir en una... No, en sí. ¿Sí o no? Tiene pinta de que sí. ¿Se la va a ver mutar? Sí. ¿Por qué se hizo eso? Porque se han empezado a convertirla a una de los criaturas de Reapos. Me lo siento. ¿Puedes cerrar esa bomba? Necesitamos un detonador. Comandos tenían una. Tenemos que encontrarla. ¿Qué? Llaves. Como si no nos hubiéramos cargado ninguna antes. ¿Qué doble de la mierda? Esa que está mancheta, Javi. Ah, demasiado lejos, así fallo. Una explosión biótica se agredó. Hombre, si me llevo a dos bióticos. Bueno, biótica y poderes verdes que son básicamente biótica. Uf, eh. A ver, quieta ahí. Toma un poco de peste. Una explosión biótica. Dios, se ha cargado a... Ya no queda nadie más. Buen trabajo. Ya puedes dejar hacerte la muerta, que ya se han ido. ¿Dónde íbamos? Botón rojo. Me parece que se convierta en algo más cheto, porque si no, ya nos hemos cargado a dos. ¡Vamos! ¡Vamos al elevador! O curarse, eso también vale. Rila, ¿qué... ¿Qué estás haciendo? Es demasiado tarde para mí. Hay cientos que vienen. ¡Vamos! 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 ¡Rila! Te amo. ¡Rila! Tampoco pasa demasiado con la pistola esta que nos vendrán las que quieran. 4 o 5 a la vez. 4 o 5 a la vez. 4 o 5 a la vez. Las que quieran. A 10 segundos por Banshee, tío. Está muy cheta. Estas han pasado. Estas han pasado. Y si... ¡Ahhh! Ven con nosotras. Si uno de los nuestros... Pero dará al botón que si no... No... No servirgan al sacrificio. ¿Por qué la están matando? ¿No la habían convertido ya? No. Y los ojos negros quieran. Pues empezando a convertirse. Bueno, pues... Vamos a ver. Supongamos que es una película de zombies. Cuando ya te han mordido ya te empiezas a convertir. No hace falta que te muerdan más. Ya, pero... Joder. Igual que te empiezas a convertir y te sacrificas. Para decir, ah, pues yo los retengo aquí. Escapados. Pues eso. Quiero decir, ¿por qué han ido la Panshee a por ella? Por eso mismo. Porque no estaría convertida de esto aún. No tenía conciencia propia. Ya está empezada a convertir. Rila. Ya no se partió. No había tiempo de decir adiós. Ostras, hija muerto. Tuya, otra vez. Si espera esto, ya lo he vivido. Rila ha sido extraordinaria. Como fue su amor para ti. Nos dejamos a ella morir. Rila hizo su decisión. Y me ha recordado de lo que es realmente importante. Por lo que supongo que me haría la vida. ¿Qué es eso? ¿Falair? El Código demanda que un Ardat Yakshi no pueda vivir fuera de un monasterio que no existe más. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, Shepard. Por el Código de Justicar. Solo hay una manera de salvar a Falair. ¡Mamita, no! Mis hijas. Estas todos eran mucho más fuerte de lo que creíais. A ver. Estate quieta ya. Deja el código de los cojones. Go. ¿Qué estás haciendo? Fulfillando el Código. ¿Por derrotar tu vida? No voy a matar a mis hijos. No tienes que matar. No tienes que matar. ¿Valair? No tienes que matar. No vas a matar. No me importa. No te preocupes. No me importa. No te preocupes. No me llevan a mi vida, lo prometo. Entonces, el código permite que te siga, como tú eres. Una vez esta guerra terminada, y si yo soy capaz, voy a visitar, como un Justicar debería. ¿Qué quieres? Esta muy loca esta tía. Pero es cheta. Es Jack en Asari. Ya, no sé si en realidad... No forma parte de mi tripulación, ¿verdad? Ya tenía todos. Vamos a ver. Pero siempre se pueden unir más y más negros. A lo mejor viene de forma temporal. Venga, a la batalla. Yo lo he dicho cuando dije que la Galaxia necesitas contra los Reapers. Estabas bien. Es tiempo que yo participé en la batalla. Voy a luchar en tus ejércitos, Shepard. Una vez que me hablo con Faler. Voy a esperar. No por mucho tiempo. Gracias, mi amigo. ¿Por qué siempre cogemos a los que están más de la olla para nuestro equipo? Porque son los buenos. Eh, yo le echo la culpa a Treynor de esto. No, a Treynor no. A... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh... La del DLC, ahora ya no me acuerdo. Ah, la... Sí, la otra. No, la del Commander Separ Clone. Claro. Asistente. Sí. No me acuerdo el nombre. Estoy contento de escuchar que la situación de Ardott Yakshi ha sido colocada. ¿Puedo suponer que eres nuestro contacto dentro del Asari High Command? Estoy solo aquí para transmitir la gratitud a los Asari por concluir una misión difícil y sensible. El siguiente equipo de Commandos que nos enviamos al monasterio están ahora en ruta a Admiral Hackett en vez. Adiós, Commander. Commander, Admiral Hackett está disponible en VidCon. No. Cuando... Cada vez que pasa esto... Hablo con el Admiral Hackett. Bueno, ¿qué querías separar? Me has llamado... Tú... Por cuarta vez. ¿Quieres comprobarlo? Adiós. Gracias, Hackett. Es muy útil. No, probablemente tuviera alguna cosa interesante que decir si le pregunto ciertas cosas de cómo va la guerra. Pero... Puedo... Commander... ¿Hay algo en tu mente? Nada más, señor. ¡Hackle! ¡Tocad los huevos! Ya veo que lo de la guerra va bien. Tienes mucho tiempo libre para preguntarle cosas a Sepad. Vámonos. Ah, hace cuando tiene cosas interesantes y hace mucho que no lo veo por lo de los DLCs, pero... En realidad, en la misión anterior a los DLCs, tuve una conversación de esas con él. O sea, que no ha podido pasar mucho. ¿Cómo tiene la taza ahí? Se la robé por tres créditos. En verdad. Son las cosas Renhoules. Son las cosas en internet en la pared... A pesca... O sea, atrae como le сказал el perfume.